¡Suscríbete al canal! Y los diferentes Hells Up O sea, los otros que te dan vida Se convierten en vida azul, creo Los corazones eternos Se convierten en vida azul también Luego había otros que te daban Una mosca extra Me parece que era así Luego, es un personaje que los Trinkets Que hacen sinergias con moscas Creo que te los engulles y tus moscas ganan ese efecto En fin, es un personaje que juega con eso Con las moscas, ¿vale? O sea, que pinta bastante bien, no tiene versión Tainted Es un personaje básico Y... vamos a probarlo, ¿vale? Me estoy comiendo una cebra de chocolate Porque soy un gordo de mi... ¿Qué ha pasado? Soy un gordo asqueroso Mmm, disparo... Es como Tainted Apollyon Entonces, es como Tainted Apollyon, ¿no? Por lo que veo Tengo una mosca roja Y cinco moscas azules Que me imagino que las moscas azules Bueno Primero objeto Polifemus Yo creo que hemos triunfado, ¿no? El mod no está preparado Para el POC Perdonadme, ¿vale? Que me... Mi merienda Me la he ganado ¡Eh! ¡Mirad el ojo! ¡Qué turbio! ¡Cabrón! ¡Qué turbio! Vale, espérate No le da la otra ¡Ojo! Así que ya con... Ya con... Polifemus Me siento... ¿Cómo decirlo? Siento que he hecho trampas ¿Sabes? Me das Polifemus En el primer piso Con un personaje Que no tiene que disparar Que juega con moscas Y tengo una mosca roja Que me imagino que escalará también Con mi daño Pues me siento un poco tramposillo, tío Pero quiero ver Qué más puede ofrecer el personaje, ¿vale? Sinergias Objetos Esas cosas ¿Puedes romper esto, por favor? Me encanta El... El ojo, tío Qué bien, qué bien está, ¿no? Pero espérate ¿Yo recupero las moscas? Sí, ¿no? Se me van regenerando Se me van regenerando las moscas Las moscas se van regenerando poco a poco Bueno Es que ya os digo O sea, es una fumada esto Tener Apolio... Perdón Tener Polifemus De inicio Qué bonito es Polifemus Es uno de esos ítems Que en cuanto ves Sabes que ya has ganado la run ¿Puedo conseguir una bomba extra, por favor? ¿En serio? No me voy a poder llevar una bomba A ver, el pijama me ha dado tres corazones de alma Podemos entrar aquí, ¿verdad? Lo que hay es que el cofre no puede llegar Así que voy a romper esto Uh, sí que puedo llegar Vamos Maravilloso Podemos entrar aquí A ver si hay alguna moneda Vale, no hay moneda Y... Las arañas de dónde sale Ay, no vi el... El retrato, joder De la pantalla de carga Ahora lo veo Voy a entrar aquí igualmente Oh my god Espérate Esto no, evidentemente Twisted Pair Duality Me gusta muchísimo Estoy por llamarme Duality En lugar de Twisted Pair Porque como no puedo disparar lágrimas ¿De qué me vale Twisted Pair? ¿Cómo funcionará Twisted Pair Con este personaje? Me gustaría mucho Llevarme Duality Tengo muchas dudas Ahora mismo, eh Dentro de mi pechito Duality Podríamos buscar Salas del ángel También Pero con Twisted Pair Me imagino que Twisted Pair Me imagino que Twisted Pair Disparará las lágrimas Que no puede disparar Eh... De Hollow ¿Sabes? Sería como un poquito Hacer trampas Me va a llevar Duality Fíjate lo que te digo O sea, en otras circunstancias Evidentemente me llevaría Twisted Pair Pero es un personaje Si seguramente me llevo Twisted Pair Dispararé lágrimas Con ellos Seguro Seguro que el personaje No está preparado Para Twisted Pair Entonces dispararé lágrimas Y rompo un poco La inmersión del personaje ¿No? Que simplemente es jugar Con moscas Eh... Esto es una porquería Uh... Doctor Remote Aunque me puede servir Para... Para buscar salas secretas Por ejemplo aquí ¿No? En plan así Incluso para romper Estas estatuas Tío Madre mía Es lo que me cuesta ¿Eh? Uf, chaval El coso ese Me ha dado un empalague Perdón Joder Me ha dado un empalague El chocolate ese Papapi Papu Uh... Caja de alabaster Me gustaría mucho Me gustaría mucho Darme la caja de alabaster Joder Pero es que estoy roto Cabrón Estoy muy roto ya Me lo llevo Y lo voy cargando Pero ¿De dónde salen las arañas? Coño O sea Las moscas son del personaje Pero las arañas ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? No lo entiendo ¿Quieres abrir? Ta 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 ¿Qué pasa Rackman, bebé? ¿Eh? ¿Y duality? Ah, claro Que es el segundo Claro Soy imbécil Eh... La, 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 la ¿Hacemos la ruta de abajo? ¿Va a ser la ruta de abajo? Que nunca la hacemos De hollow Míralo ¿Qué chulo, eh? Está muy chulo, tío Pero Eh, abajo Hay un... Hay una estadística más Debajo del planetario Cinco ¡Ah! Puedo aumentar el número de moscas Que voy invocando Imagino que con algún tipo de estadística Quizá con tier delay O algo así Por cierto, no me ha dado el corazón Se lo ha comido el alabaster Vale, esa arañita me gustaría llevármela La verdad Nice No había nada Joder, pero En serio ¿Las arañas de dónde salen? ¿Qué? Se supone De verdad Se supone que el personaje Invoca moscas No arañas ¿Me entendéis? A ver esto Vale, me ha dado tier delay Muy poquito Shot speed Me está rayando un montón Me está rayando un montón Vale Estupendo Uh, estupendo Lo he tirado mal Aquí Exactamente ahí Ahí está Technology ¿Cómo funciona la technology? Me va a bajar el daño No, me baja el tier delay A ver ¿Cómo funciona esto? Ah, no funciona Claro, no funciona No funciona Herier Eh What Si que funciona Que mal lo he hecho Tienen que haberlo puesto Un poco más aquí Que guapo Las moscas al estamparse Sacan los rayos Tío Eh, que sinergia más guapa ¿No? Que chulada de sinergia Me ha gustado un montón eso Buen detalle Muy buen detalle Papá Podría ir a la sala De maldita, eh Convertido en esto Pero Prefiero no arriesgarme ¿Qué quiero que te diga? Ah Diemperol Eh Supongo que en la sala De desafío No habrá nada ¿Verdad? ¿Verdad? Correcto Necesito vida Tíos Como sea Vamos a poner esto aquí Bad in a box El hábito El hábito No sabía que se vio Una máquina de restock En la En la versión del espejo Al romperla O imagino que al cargarla Con monedas Reaparecía la tienda, eh No lo sabía Ole Ay, es verdad Que no puedo tener vida Extra Se lo volvió a comer El puto Alabaster Bueno, se está cargando Ya el alabaster Le queda poquito Tengo la llave Estupendo Por aquí no es Un corazón azul más Habría estado Bastante chido, ¿no? Bien ¡Haremos al alabaster! Alabaster Alabaster no te daba Dos objetos Pregunto, eh Pregunto Alabaster no daba Dos ítems Me he rayado, eh Muy guapo La sinergia con Technology, eh Muy bien hecha Muy bien pensada ¿Qué otras sinergias habrá? Brimstone, por ejemplo Podemos verlo, eh Podemos invocarnos Un brimstone luego Y ver cómo es Voy a abrir esto ¿Llave? Ay, me las he gastado todas Y no me das llave Venga ya, tío Una llave aquí Muy cheto, eh Vale, cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí ¡No! ¡Uy! ¿Cómo podría ser esto? De ninguna manera, ¿no? Nah Ah, que me pincho Dame cositas, bebé Dame algo Eh, puedo tener nueve moscas ¿Qué pasa ahora? Debajo del planetario Pone nueve A ver Cinco Seis Vale, hasta nueve, ¿no? Siete Pero con qué escala, tío ¿Con qué es lo que escala? ¿La distancia? O sea, me refiero Cuanto más lejos llegas Más moscas puedes tener Con los objetos Con... Vale, esa llave me acaba de venir Estupendamente De hecho, espérate un momento Bueno ¿Dónde está? Ahí ¿Con qué escala Las moscas que vas ganando? Me gustaría que el personaje Tuviera versión Tainted Y desbloqueos Ya sabéis que es lo que más me gusta De todos los personajes Que tengan versiones Tainted Y que tengan desbloqueo, tío Eso sería maravilloso Adrenalina Segunda jeringuilla Me gusta Pero adrenalina no me vale de nada, ¿eh? Con este personaje Ya que no tiene No tiene corazones rotos Rojos Por lo tanto La adrenalina no le vale De un carajo Voy a llevarme esto Y si me sale alguna moneda aquí Me llevo esto, ¿no? No, lo he hecho mal Calculadísimo, ¿no? ¿En serio, tío? Vale, dame esto Que es mío Ahí está Rocas marcadas No hay Perfection Voy a entrar en el Ángel Solo me puede llevar uno En serio Eucarist Eucarist no... Bueno, con Duality no está mal Pero... No vale nada Hombre, si le doy 100% A la sala del Ángel También se la doy a la del Demonio, ¿no? Teniendo Dualist Godhead ¿Cómo será Godhead? Hay que coger Godhead, ¿vale? A ver si las lágrimas Las moscas hacen algo No, no tienen ningún efecto Las lágrimas Las moscas Me dio Perfection No vale la pena No tienen ningún efecto Con Godhead Qué pena Porque ya de por sí Son homing O sea, son dirigidas Pero habría estado guapo Que las moscas tuvieran El área, ¿no? De Godhead Eso habría estado increíble Eso habría estado Y que flipas De guapo Es que estoy todo roto, ¿no? Con el daño que me ha dado Polifemus Es que la mosca roja Ni la utilizo ¿Para qué? Eh, roquita marcada La he visto, papá Let's go Vale, la tienda encontrada Me falta el tesoro En cuanto cuente el tesoro Igual meto aquí un Diemper Toma por culo Ah, y no he ido para abajo Soy imbécil Me he olvidado Me he olvidado completamente De ir hacia abajo, chicos Vale Vale, es un personaje centrado En acumular daño, ¿vale? Mira, puedo tener 11 moscas Creo que puedo tener Una mosca por cada piso Que recorro O quizá me lo invento, ¿vale? A veces que veo que Si tengo poco Si tienes poco daño Como me está No como me está pasando ahora Mmm El de 12 este Si tienes poco daño Y pocas moscas Igual te quedas un poquito A mitad de fuelle, ¿no? Y tienes que estar esperando Que se te recarguen y tal Puede ser un poco tedioso eso Puede ser bastante tedioso Estupendo Estupendo Ojo La caca dorada Creo que es la primera vez Que le saco rentabilidad Al de 12 La primera vez Buena, Herir ¿Qué es esto? Two of spades Tan, tin, tan Two of spades Clan, clink, clan, clung Me pincho Cuidado Quiero ver Que tal funciona con brimstone Luego lo miro Vamos a verlo Brimstone A ver que tal ¿Vale? Cada impacto Genera un brimstone Uh, two of love No está nada mal Lo que no sé cómo funcionará La verdad ¿Mis moscas? ¿Por qué no salen? Tengo que quedarme quieto Tengo que quedarme quieto Vale, me tengo que quedar quieto Para que salgan las moscas No salgan en movimiento A ver ¿Salen moscas o arañas quizá? La verdad que no lo sé muy bien Toma Smelter Vale Me voy a dar el smelter Es mejor que el de ese pocho Muy bien Si cojo otro brimstone ¿Es un brimstone doble? No O sea, el brimstone tocho ¿Sabéis? Podría haber sido No tengo lágrimas No tengo moscas Bueno Tardan mucho en aparecerme las moscas Tardan mucho en aparecer las moscas Uh, libro de las virtudes Thank you ¿Ves? Si te quedas sin moscas Hoy tienes poco daño Debe ser muy complicado pelear Muy, muy, muy complicado Muere Por dios ¿Quieres morir? Ay Vale, Doge me ha hecho, ¿no? La cabrona No Vas invocando Todo otra vez Poco a poco Pero sí Tiene pinta Que si te quedas sin Sin moscas Ni arañas Lo pasas mal, ¿eh? Me tengo que quedar quieto Para que salgan las moscas Y las arañas A ver Una Dispara, por dios O sea, invócalas ¿Por qué tarda tanto? Ah Es por el tier delay Claro Es por el tier delay Tarda tanto por el tier delay Porque, por ejemplo Hacemos así Si hacemos así Repeat 100 A ver ¿Tarda menos En aparecer las moscas? ¿O tarda lo mismo? Vale Ya sabemos qué pasa Tarda mucho por el tier delay Uy, ¿qué es eso? Ah Voy a cogerlo ahora A fame Un objeto de mierda Es por el Claro Ya sé yo ¿Por qué tarda tanto En invocar moscas? Pues tenía 0,09 De tier delay Claro, con eso Con eso te comes Tremenda pinga, ¿no? No quieres Me pinga En tu coja Librería Serafín Y esto es bookworm Supongo Vale Tú quieres Me pinga En tu coja Vale Vale Ya lo hemos entendido Ya lo hemos comprendido Ah, sí Ahora soy una bestia Claro No puedes Quitarte tanto Tier delay Como te lo quites Posete Me gusta ¿Qué otras sinergias Puede tener este personaje? Uh, suerte ¿Qué otras sinergias Podría tener? ¿Ludovico? Mírame la cara No, con Ludovico No hace nada Con Ludovico No hace absolutamente nada Canta Estoy pensando ¿Cómo se llama el objeto Este? ¿Redención era? Que era el Brimson Blanco ¿Cómo se llamaba, tío? Y por ejemplo Con Jacob A ver Con Jacob's Ladder Salen rayitos Madre mía Y con Tech X He ganado muchísimo Tier delay ¿Por qué? ¿Por qué he ganado Tanto Tier delay? Vale Eh, tramposo Gente, estamos probando El personaje, coño Te has de llorar Joder Tú quieres Mi pinga Tu cuna Yo que sé Papa Fly Qué basura más grande Aquí Uh, telequinesis Es irrelevante Sagitario Pero bueno Oh Esto puede estar bien Doce diamantes ¿Me lo das ahora? Coño Eso no me lo esperaba No veo Joder Ay, ¿cómo es con los Por ejemplo Con A ver ¿Rompe todos los proyectiles? Honestamente No me esperaba Esa sinergia De verdad, eh No la esperaba Para nada Madre mía Madre mía Es chulísimo El efecto ¿No? Pero guapísimo Está como muy bien hecho Me quedo en bobada Con el efecto Me encanta Qué locura Qué locura, tío Taca, taca, tan Eh, compadre Un fracture ¿Huesitos? No Cojoinet casi, eh Madre mía Mola muchísimo El efecto Muchísimo La vida La vida La vida Oh ¿Qué es esto? ¿El Alfa Centauri? Ah, esto era de Andrómeda, ¿no? Consume todos los ítems Y pickups de la habitación Cada pickup 50% de probabilidad De convertirse en una mosca Eh, los pedestales Lo he hablado Su puta madre Qué locura Me encanta Nequitos Dame algo Me he apagado algo Vamos a matar a Megasatan Megasatan Me va a durar nada ¿No? Un soplido Va a ser muy satisfactorio Yo creo Me encanta Tech X Tech X Con Brimstone Cuidado Es que las moscas Parecen tan pequeñitas Y tan Parecen tan pequeñitas Y tan inofensivas Y de repente ¡Pum! Cae una bomba atómica ¿Sabes? Quita Un momento Hike HP Wisp La vida La vida, la vida Ay, como Me gusta que Que el este El external item description te diga que hace el libro De las virtudes con los diferentes ítems, me gusta eso Gracias por ver el video Vamos a por delirium, vamos a por un puto delirium Chaval, vamos a por el puto delirium Clospace aquí en medio de la nada Ah, que pereza, ¿no? Delirium Delirium Where are you? Aquí no, evidentemente Eh Thank you Au La vida, la vida, la vida Esto puede dar atacas de epilepsia, ¿no? Betrayal Que objeto tan malo El Betrayal Eh Adversary Ojo de Whoopi Madre mía Madre mía ¿Cómo? ¿20% de probabilidad de qué? De que los enemigos suelten monedas al matarles Que eso es una pastilla de suerte hacia arriba Ahí me la llevo Me la va a llevar Ojo, que rico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 ¡Belzebub! Va a ser el último delirium, ¿no? Eh, mother Coge totito Madre mía Eh Spoon Se saca un montón de transformaciones Míralo Qué guapo, ¿no? El respite delirium A ver A ver, tontito Qué asco me da delirium, loco De verdad No aguanto a este cabrón ¡Qué roto! ¡Qué loco! La sinergia de este personaje Bueno, chicos Esto ha sido The Host ¿No se llamaba? The Hollow, perdón Está bastante chulo Lo voy a hacer, claro Nos hemos puesto muy rotos Desde un principio Y luego ya buscando la sinergia En plan Brimstone Tech X y tal Te puedes llegar a Pero de verdad Qué cosa más rota, eh De personaje Brimstone y Tech X Y ya está Ya te pasas la run Bueno Polifemu Me ha salido de todo, ¿no? Y hemos roto un poquito también Con el tema del Tier Delay Pero quería ver Quería ver cómo era Lástima que no tiene versión Tainted De verdad Lástima que no la tiene Y lástima que tampoco tenga desbloqueos Porque ha sido un personaje muy divertido Con mucho, mucho potencial Así que nada Espero que os haya gustado la partida Déjate un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau